Ataca al tanque Tú sigue a la carretera, sin miedo Van a hacer un garrick, sí Sí, sí, pero hacia punto Voy a dar un opi Ya está, salí en el opi y apunto Vale, está apareciendo Marca de ataque ¿Eh? Que Garrison, si no ha montado Garrison Ah, ya, ya, ya En caso de capturar, os quedáis en defensa Hasta que os vuelva a hacer la llamada al opi Cuando os dé la llamada al opi Hacéis redeploy, que se hace con escape Nuevo despliegue Y salís en el opi, ¿vale? Pero eso cuando yo os avise No, 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 no Tú sigues jugando en defensa, tan pichi, ¿vale? Cuando yo te diga Digo, redeploy al opi Y entonces le das a escape Estés donde estés Como si estás salvándole la vida a tu prima de cuenca Escape, no despliegue Y apareces en el opi Perfecto, perfecto ¿Hay algún tanque enemigo suyo por aquí? Porque estoy en el tanque Y es para llevar explosiva O penetrante Tú llevas siempre penetrante En... En... De primera llevas siempre penetrante Y si tienes que utilizar contra la infantería La usa Perfecto Porque la cantidad de AP que lleva el cañón El tanque no la vas a usar toda Por probabilidad Que luego vendrá un wikipedia y dirá Pues sí, porque yo utilicé en el año... Que me da igual Que por probabilidad, ¿no? Es como los cargadores O sea, yo a lo mejor el 20% de las veces que juego Me quedo sin munición El resto El resto no la gasto ni pa' dios Ya puede estar tú con... ¿Sabes qué pasa? Que sería de muy hijo de puta Pero me encantaría meterle ahora mismo 10 En 10 minutos, ¿sabes? ¿Sabes, hocico? Tendría la puta gracia hacérselo Pa' que vean lo que han hecho ellos hace 5 minutos Saltar a los pies Este pago gilipollas Atascado el tanque Se ha ido de la patrulla Y me ha dejado solo un tanque ¿Y sabes el nick? No, tío, pero se ha pirado justo Pero se ha pirado el server Sí, sí, se ha pirado el server Pues me ha dejado solo De repente ya ha atascado el tanque Y se ha pirado Ah, pues pídate un racón Y ya está Vale, chicos ¿Sabéis lo que es un redroll? Fua, yo no, tío Mira Para montar un garrie en zona roja Hace falta... Hace falta 100 de suministros Pero la caja del soporte Solo tiene 50 Entonces un redroll es que se pone el opi Llega a un support Y suelta 50 Entonces Se suicida Otro compañero Coge el roll Sale Y pone otro 50 Ya tenemos 100 Ah, vale Vale, vale Vale, entonces como Zico no puede Ahora hay que hacer un redroll Así que cuando vayáis muriendo Pues hay que ir dejando en el opi Y suministros Estoy escuchando un tanque o algo Un semeruga Tengo un semeruga aquí Necesito la T Me da la impresión Uff, no me jodas Vale, lo veo Vale, es muerto El semeruga Que alguien venga lo destruya Está muerto el comandante Que iba adentro Métele en el frontal ahí Pitu Precioso Bueno, pues es de support Y ya cumple la misión No, no, aún no he muerto Aún no he muerto Pero que no he reventado Ah, vale Que te has reventado Sí, sí, sí En el capacity Ahora hacemos nosotros Estamos haciendo un redroll Para hacer un carry aquí detrás Pero vamos Que estamos atacando Y ya estamos Nos vamos a cargar un semeruga Con el comandante Y si la recon puede ir a por Arty Está sonando Si no, nos acercamos A nosotros ahora Pero, claro Hay que tener Hay que tener los ojitos abiertos Para ver garris Abriros en línea Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y atacamos así Vale, veo gente No dispareis Hasta que nos disparen a vosotros Pues no sabemos Si nos han visto ¿Dónde está? Ahí arriba Ahí arriba hay uno Pero hasta que no estéis Si no os disparan Nosotros seguimos en defensa, ¿no? Si no hay órdenes Siempre defensa Venga para dentro Ahora Todo lo que veáis Ya estamos Cuerpo a cuerpo Os lo zumbáis Ojos abiertos Ojos abiertos Para el garris Aquí hay uno corriendo Otro corriendo de ahí Por aquí Veo a un enemigo ahí Subiendo Aquí, garris, garris, garris Está muerto Por aquí había uno Ojo Sí, sí, hay un par de aquí Sí, está por arriba Está por arriba Detrás de los árboles Estos de aquí Ahí hay uno En el ping Vale Mirad bien que estéis en círculo Ese garris Con un pepo Te lo limpias Vale, vale Está bien, está bien Han metido los pelos Han asustado Han tenido que retirarse El AT En el OP El AT Con el bazooka Puede cargarse los garris Sí Así que cuando veas el garris Le metes un pepazo Como este garris Ya está aquí Lo que vamos a hacer Es avanzar hacia el punto Y moveremos el OP ahí Y esto ya lo tenemos De De seguridad De esta manera Podemos atacar Pues lo que vamos a hacer Es Pues mira Como sabemos que el garris Está aquí Y Bueno, lo marco yo Lo que vamos a hacer Va a ser Atacar por el lado contrario Vamos a dejar el OP Aproximadamente Por la marca de defensa Y Vamos a darle la vuelta Por el norte Y atacarle Desde la marca observación Que No es el punto de ataque Normal Y no se lo esperarán Ellos estarán en foco Ahora mismo para acá Que es para donde hemos atacado Eso es porque Estamos en softcap Que son los cuatro cuadrantes G5 H5 G6 H6 Esos cuatro cuadrantes Son de captura Aunque vosotros no estéis en el punto Estéis capturando Y estéis contando Como un punto de ataque Si estáis dentro del círculo Contáis como tres puntos de ataque El ataque y la defensa Consisten en tener más puntos Que el enemigo Sea en defensa o sea en ataque Vale, vale ¿Qué pasa si nadie ataca? Que ellos meten todo dentro De nuestro ataque Si hay alguien atacando Los obligas a dividirse Vale, voy a poner el OP por aquí O sea, no hace falta estar Dentro, dentro ¿No? Para... No Vale, vale Y yendo ya a atacar Atacar desde el norte Y el AT El AT al loro Para cargarse el... El Garrison Que está aquí Actualizo marca Antes de que se borre Vale La prioridad es esa La prioridad es quitarle el Gary Bueno, la prioridad debería ser Que defendiesen el punto Pero, en fin Nosotras lo nuestro Que somos los únicos Que estamos atacando Marca preciso Está estático Venga, al punto de ataque Ya Vale, cuidado en defensa chicos Están irritando Voy a meter refuerzos Aún no Si, si Mételo ya Mételo ya Mételo ya Porque va casi al 50 Pero vamos Que la gente O se mete O nada Hay de la China Ahí delante hay gente Por el búnker Vamos, vamos ¿Cómo? Si, si Es posible Es un shooter Al Gary El Gary Es lo primordial Antes del círculo Gary Pero el Gary Está abajo de la colina Si, si Está marcado Pero que estoy medio ciego yo Tío Si, si Sigue, sigue Que vale Es por ahí Ya lo sé Pero bueno No es nuestro No, no tienen Me falta gente Con experiencia En el equipo Hay mucha Hay que quitar Ese Gary ¿Qué? ¿Por dónde? Por ahí O se va a comer una mina Si Mira 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 las dos minas Quitar el Gary igualmente Aunque hayamos perdido Hay que quitar el Gary Y ahora voy a poner Y un opi En zona enemiga Para atacar El siguiente Por la espalda Necesita ayuda Por aquí ¿Quién está vivo? Yo estoy vivo No, creo que hay otro mal ¿No? Hay diversas también Vale Pues ahora os doy un opi Que intento irme Para el norte Que no es un cantazo Buena 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 Como que hoy Gente en el opi No queremos perder este tanque Lo resisteremos Cuidado porque hay gente por aquí Hay mucha infantería alrededor Tuyo Lo he visto Detrás del árbol Pues evadirme Para cambiar El opi Está jodidísimo Si le puedes apoyar Si le puedes apoyar Podemos atacar Lo veo un poco jodido ¿Cómo vais por el opi? Nos están atribuyendo Tómate tu tiempo Que esto Buah Un susto más daos A gitar ¿Has quitado pi o algo? Pues no contestes El carro y el sur Lo tienen de localización Está rojo Vale Desde el opi Hay que atacar a los bestias Y si alguien tiene satchel Que la vaya preparando Uh Nos han friado los Mira, mira, mira Tenía bajos Perdón Conto, 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 conto 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 A los opi Eh, gente Opi Opi fuera Perfecto Vale, ya hemos limpiado Este sector Vamos a movernos Hasta marca de movimiento Para Limpiar de opi Y demás Y luego colocar ahí Un garri Al loro La bengala Abrir mapa Y ahora saldrá Un circulito Con muestras No hay enemigos De aquí adelante Vale, perfecto Para arriba Ahí tienen la marca de Gary Está en el centro Buenísima Buscar opis Y el recon A ver Que por regla general Se tira Pero que tampoco Tiene mucho sentido No sé de dónde disparan Ahora mismo Porque desde que Llega el recon A donde llega el bombardeo Las tropas ya se han ido De donde están Ahora te va uno Textural de boca Los tenemos aquí arriba 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 Vale Bordeo Por la izquierda Flanqueo Ocico Ojo Por ahí Vale Pues voy a colocar opi Voy a colocar opi Ah que todavía está vivo Cabrón Tú no estás hecho Para la guerra No sabes ni cómo Ya hemos puesto el opi Vengo Desde el último opi A quien tenga A mondongo Es Por favor Que se dé la vuelta Y mire el Gary Que está en rojo O sea Tenemos aquí un médico Que se está marchando ¿No te sigue vivo? Oh Dios Toma enemigo Vale O sea La marca de movimiento Es donde empieza la captura Aquí no estamos haciendo Absolutamente nada Ni capturamos Ni defendemos Si hay que moverse hasta ahí Para hacer algo Y si morís a defensa Tal vez me han al lado Pero aquí hay algo Danos Danos 5 minutos Estamos metiéndonos Osuna A ver si intentamos dividirlo Vale Buscar Gary Buscar Gary urgente Cualquier respawn Cualquier cosa me vale Te tienes que cagar Hay que mantenerse vivo En el círculo Y quietos Quietos Solo disparamos Y estamos seguros Va mal Va mal Esto va mal No tenemos 5 minutos Defensa Si morimos Ya lo sé Es que estoy en círculo Pero es que No estamos volviendo No ha salido bien No aguanto defensa Hay que moverse Hacia marca de movimiento No vamos a capturar tiempo Perdemos antes de capturar nosotros Así que Para atrás Y además Nosotros estamos capturando Ahora mismo O sea que hay que moverse Para apoyar la captura Por la espalda Nos estamos moviendo Nos estamos moviendo Nosotros por la espalda A ver si podemos cazar Gary de ataque y demás Oye macho Estamos enlazando Una pérdida con otra Pues lanzarle covetes Si el problema El problema es que Que la gente No tiene ni encendedor Ya Para los covetes Tengo un tío delante Pero no disparéis Vale Necesito poner los vios Antes de meterme en follones Vale Follones ya Ahora cuando yo diga Hay que volver Y cruzar la línea De la marca de movimiento Otra vez Porque estaremos haciendo Lo que se llama precap Que es capturar Preparado para capturar El siguiente punto Hostia Hostia Llega una granada Por aquí Hostia Hay unos cuantos En la casa Esa detrás Están llegando Están llegando granadas Además de detrás Te han puesto el sonido Del corazón Ahora que parece Que estás dentro De una caja No veo nadie Detrás 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 En el bunker Venga Hay que cruzar la línea Al otro lado Hay que cruzar la línea Al otro lado Vale Venga 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 Desde el opi Hacia el otro lado Vamos a intentar Hacer un precap Suminista en el opi Por favor Vale Vale Ya me oculto Iro Iro Necesito que estéis Unos metros Hacia delante Como para estar en softcap Todos los garris Que la había preparado Para atacar Cagonde Pues por esto dura la partida Anterior había durado tampoco Para poder atacar Tienes que aguantar defensa Y o no aguantan O no les da la gana De aguantar El problema en esta partida No han sido los garris Es el nivel Es que no tienen skill Claro, claro Si eso no O sea que decís Que todo lo malo sea eso Que eso se aprende Otra cosa es que no les salga De los huevos Pero si los chavales Pues Si nosotros hemos pasado Porque tenían como 6 o 7 Niveles Uno Y el que más tenía 108 Y no hemos cambiado Pero que se nota Bastante que no saben Si quieres ir para el otro lado Tu Berza Yo voy a intentar Vamos a intentar hacer de nuevo Un ataque por el corazón Mira han quitado un OV Uy Luego me han aparecido 4 a defender Imagínate mi cara Voy otra vez de camino Pero Tengo gente al lado Os lanzo Vengala y voy para allá Así que vamos con el puto jeep Te quiero Te quiero Tenéis bengala En la parte sur Nuestro acceso Y les está plagado Cuidado con el cementerio Que os matan Vale Sherman En el cruce No dudéis Cuando es para lanta los bestias No dudéis Perdieron Un guardia acceso Así que decirle a la gente Que no sale de vuestra patrulla Que se abra Joder Tiene una iglesia Dentro de iglesia El siguiente punto Pierde el Darnie Sharmant Te necesito ya en el En el cruce En el cruce Aguanta eso Y si coges un Tiger Y coges el Firefly Y le dices Pesado no es Oli Oli ese también Es un I Y coges el Firefly Es que el nombre El nombre en ruso Isu Ya Pero es que O sea No sé O sea Se le puso Isu Pero en realidad es Is de Josef de Stalin Claro Pero la Creo que Que la abreviatura O sea Lo cariñoso De Josef E Isu Ya Pero luego está el Isu El Isu de verdad Es un I Ah no Eso ya no lo sé Si ahí Los Isu son Lo que eran cazacarros El Isu 152 El Isu 152 Es un cañón de 152 Pero es como la gente Que le dice Luch Y no es Luch En el alemán No es I Pero esa La gente Pues le dice Luch Bueno Hay personas hablando Porque manancia Repite ahora Que se han callado Que Aguanta lo que Quiero Pero yo Hay veces Que le veo Unas cosas En el juego Si No, no En el juego No Hace el presente Que mata mucho Depende de que se mata Ayer Ah, pero Vale, perfecto Eres el modo Tu marca Va, eso es que Se lo he quitado Y no ha dicho ¿Puedo tirar Sumidistos en el punto? Nos va bien Eh, tenemos los support Tíralo Tíralo cuando pueda Mételo en un bunker Porque no tienen nada Entonces ahí Ven hacia mí Ven hacia mí Vale, ya está Por favor Limpie el cruce Garrison Garrison De defensa Cerri deploy Por favor Ahora hay que empujar Como sea A la marca de movimiento Uy, eso ha sido un ping Para adelante Como cabrones Ponedle bayoneta a la bayoneta Lo que sea Pero para adelante Por eso Por eso hay que empujar Para terminar El precauz Si vamos sumando puntos Estás liza Porque acabaran de salir Ahora vamos nosotros Mira, mira, mira Para atrás No tenéis entre los dos puntos Caminando Hay un tanque En mi pin hay gente Puta, que la madre Sí, hay gente Que con 2105807 horas No lo entiende Les quito el garrie Berza Que no te vuelva a escuchar Decir No se puede No, Berza Que no te vuelva a escuchar Me dices En un momento, señor Y ya está Pues nada Hay que lo sepas tú Y no lo sepas de ti O sea Se han quedado sin upis Va bien, va bien Antes habéis perdido en 10 minutos Y ahora mira cuánto Llevamos de partida Está bien Tanque Tanque, tanque, tanque Pitufo Para acá Aquí tanque Tenéis Mirad la bengala Está todo plagado ahí El bosque Ya sabéis de dónde viene Panzer IV Se dirige a la defensa Desde la marca de Baker Va en dirección defensa Hermota Te pongo un tanque pesado en medio Venga, vale Sí, sí Ya te lo follas Mételo en el mismo lado Perfecto Y queda grabado Este kill y edil Hala, seguimos Buscaen supplies enemigos Al sur de Iglesia No puedo decir dónde Pero más o menos marca Uy Marca de Garry Hostias Vale, Satchel puesta en acceso sur Madre, madre, madre 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 ¿Tiene puga? Malo de nuestro pido Que bien, ¿no? Señor puga Menos malo a estos chavales Están puga ¿Tiras qué? Me pongo fin Estoy tirando bombardeo En el punto ¿En qué bunker ha hecho, dices? En el de abajo ¿Sabes cuando estás en el punto Que giras a la izquierda Y hay una rampa para abajo? Sí Pues ese O5 Va a caer bombardeo, ¿eh? Pues si yo me salgo No, espera No te salgas del server, cabrón Oh, 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 oh No, me han matado por el lado, tío Vale, y si él está quitando el otro Ya son dos garris fuera Dos garris fuera Sí, siguen teniendo uno en la antena Que hay que tomar, pero ¿Cómo? ¿Que nos han quitado el opi? No, rojo El garris que tenían a los dentes ¿No se ha limpiado? ¿Nos cogemos, Quillo? Yo lo he limpiado No ¿Qué por qué nos capturamos? Sí, sí Cuidado, cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Buena Cuarto uno No Esto es como usted No, no me ha salido nada Esto es boom La MG La MG Creo que está por ahí, hocico La MG Ah, ¿la han matado? Bombing enemigos, señores El garris rojo El garris rojo El garris rojo, cuidado Tanque, cuidado Es que mi conductor no me escucha, no entiendo por qué Vale, está aquí en el marco, eh Expúlsalo Tengo un cubierto, esto ¿Ha batido? Había otro por atrás Por ahí, tío Es por ahí detrás Yo he visto un montón de gente por ahí detrás No, no te puedo estimar Por el otro Porque tengo una garris rojo Intentando ir a quitar los garris Tengo gente aquí, eh Tengo gente aquí Tengo el garris, tengo el garris Tengo el garris Tengo el garris en el pecho con la Thompson y se la bufa. La veo, la veo. Ah, tío, pero es que me matan los árboles. Los árboles. Esto pinta que ya no ganamos nada, ¿eh? Pero bueno, la partida ha durado. No, no, no. Y yo estoy en el búnker, ¿eh? Yo soy la resistencia. Mira la que te he puesto en una bengalica. ¿Garrison? Saludales. Hola, hola. Me han tirado granadas. No, no, son humos míos. Ah, venga, hombre. Claro, porque es que él mata, pero yo no lo mato con una... Chicos, ha terminado la clase por hoy. Espero que os hagáis divertido, daros la vuelta ya automáticamente. El colombiano que no oye también. colombiano sordo, pa' atrás. Te estoy capturando. Versa, entra, corre. Entra, entra, corre. Llegando al Soka. Sí, pero eso solo sirve con la gente del punto. Un avión tío en el búnker. Hay una merceta. Aquí ya, aquí ya, aquí ya. Tiene un refuerzo. Te hará tiempo. Ha ajustado la derecha a veces. Vente mismo, tío. Y izquierda también, en todos lados. ¡Macho! ¿Qué? Sí que no es el momento. Siempre voy a tomar. ¡No, jojón, sois patáticos! Va, pues, weón. Cuando esquivas que vayas a la artillería. Lo pides, por favor, weón. ¡Coño! ¡Como los tíos pequeños! ¡Ale! Dame la mano, que no mueras solo. No nos pis... ¡Pero no nos piséis, hostias! ¡Que estamos muriendo! ¡Aco! ¡Aco! Me puedes poner un poco más de esmorfina. ¡Dime! Sí, saluda. ¡Hola, hola! ¡Saludos desde Chile! Ya sabía yo que eras de Chile. ¡Weón solo dicen los chilenos! ¡Los hueones solo son chilenos! Habíamos perdido el otro punto. Venga, todavía me da tiempo a hacerme un 360 no-code. Venga, chavales, vamos a aguantar esto, que orgullo. Te tengo un amor y un odio. Ah, bueno. ¿Por qué el odio? ¿Dónde te anda? El odio porque siempre criticáis el juego, pero sin ti no lo arreglan. Pero a ver, es que el juego es una puta mierda, pero escucha. Esto es como el amigo tonto, es un mal necesario. Esto es como el amigo que es tonto, es un mal necesario. Como una novia tóxica. O un novio tóxico, eh. Es así. Agüeonao, estos.